Contra la riqueza que empobrece, actúa bajo este lema la Comisión 07, anima a los albaceteños a participar en los actos programados el sábado 18 con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Vamos a estar en la Plaza del Altozano, desde las 5 de la tarde hasta las 10. Vamos a ser, desde las 5 tendremos los stand de todas las organizaciones que somos parte de la Comisión 07-14, mostrando el trabajo que realizamos en cada una de las comunidades que acompañamos, sensibilizando a la población albaceteña. Una jornada reivindicativa y festiva, a las 6 y media, Farmamundi y los alumnos del Conservatorio Torrejón y Velasco ofrecen un cuento concierto. También habrá batucada y la lectura del tradicional manifiesto contra una pobreza que ya no es exclusiva en países de tercer mundo. Ya vemos los rostros de la pobreza, ya no solo hablamos de países empobrecidos, sino que ya sabemos en carne propia y en vida, porque sabemos que muchas de las personas que nos están escuchando están desempleadas, están sin ningún salario, niños y niñas, que tenemos más difícil el acceso a la salud, a los servicios básicos esenciales de los derechos humanos para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. En Albacete la Comisión 07 calcula que un 30% de los hogares vive por debajo del umbral de la pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!